Vemos los siguientes porque de verdad sucedió algo interesante. Pues nada, papá, estoy muy orgulloso de ti, estoy conmocionado con todo lo que está pasando. Está increíble el trabajo que están haciendo todos dentro de la casa, felicidades a todos. Padre hermoso, pues qué te digo, eres mi gallo, tú ya sabes esto, o sea, tú ya sabes perfectamente bien cómo vas, tú ya sabes perfectamente bien qué está pasando, lo estás haciendo increíble, excelente. Aquí andamos poniendo la bomba aquí afuera, tú no te preocupes, tú dedícate a ganar, dedícate a fortalecerte con tu equipo y de verdad estoy muy orgulloso de ti, te amo. Imagínense. Para muchos decían, es que por qué pusieron los videos de los hijos, para algunos los quebró, pero de emoción, a otros como ahora, pues obviamente fue un momento bien difícil. Si nosotros lloramos en la casa de ver cuando los hijos empezaban a hablarles a los participantes, imagínense ellos, pues claro que fue mucha emoción. No, y algo muy importante, yo creo que como papá o mamá o como hijo, cuando te ponen un proyecto como este, lo primero que piensas es no fallarle a tu familia. Entonces el hecho que ellos vean que su familia, estamos orgullosos, lo estás haciendo bien. Es como gasolina, ¿estás de acuerdo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!